La tradición Bon que permanece viva en el budismo tibetano considera que la realidad está dividida en cinco elementos sagrados que son la tierra, el agua, el aire, el fuego y el espacio. Y estos elementos protagonizan numerosas prácticas que pueden ser muy beneficiosas para nuestra salud. Veamos a continuación algunas de ellas según las enseña Tenzin Wang y al Rinpoche. Antes de comenzar a hablar sobre los elementos de la naturaleza vamos a plantearnos resolver la pregunta de qué está hecho el cuerpo. Según la química moderna afirma que estamos creados por 110 elementos básicos definidos de acuerdo con su estructura atómica. Los biólogos plantean los seres humanos como aproximadamente 55 partes de agua, 19 partes de lípido, 18 partes de proteínas, 5 partes de cenizas y cerca de una parte de hidrato de carbono, calcio y fósforo. La psicología nos define al cuerpo en un sistema nervioso y cerebro que juntos crean la neuroquímica creadora del fenómeno mente. La física cuántica describe toda la naturaleza por medio de una teoría unificada. Somos el 99,99% espacio vacío, en el cual existen unos cuantos trillones de protones, neutrones, electrones y otras partículas subatómicas invisibles. La Ayurveda explica la existencia de los cinco elementos fundamentales sumados a los tres principios biológicos y a los cinco extractos de la existencia. Cada elemento de la naturaleza tiene sus propias características. Por ejemplo, si se siente inseguro, disperso o inestable en cualquier aspecto de su vida, recurra al elemento tierra. El elemento agua es el más adecuado para hacer frente a situaciones en las que nos sentimos irritados, impacientes o nerviosos. El mejor antídoto para el cansancio y la falta de inspiración es el elemento fuego. Y si su problema es el decaimiento, los miedos y cierta tendencia a la depresión, la respuesta está en el aire. Por último, el quinto y último elemento, el espacio, está indicado para aclarar la mente, eliminar las tensiones y liberar la conciencia. El espacio es el primero en surgir. Físicamente espacio es el estado de vacío. No está vacío de ningún modo, sino lleno de energía cuántica. Las gunas en un momento pierden su equilibrio original y en el afán de recuperarlo, de restablecer el equilibrio primordial, produce movimiento dentro del espacio y se crea el aire. El aire es el primer estado de la materia y al moverse el aire crea fricción dando lugar al calor, la luz, el fuego. El fuego licúa la materia creando el elemento agua y cuando el líquido se evapora queda la materia sólida, la tierra. Espacio, aire, fuego, agua y tierra, los cinco elementos. ¿Qué hacer para conectarnos con el elemento tierra? Pues lo ideal es dirigirse a un espacio natural en el que pueda sentarse sobre la arena, cerrar los ojos, relajarse y sentir durante unos minutos el contacto con la energía de la tierra. Debe percibir cómo esa energía se expande por todo su cuerpo y su mente y le infunde la estabilidad y la energía que precisa. En el caso de que no sea posible trasladarse a un entorno de estas características, retírese a un sitio en el que pueda estar tranquilo, haga uso de su imaginación y trasládese con su mente a ese lugar. Una vez allí, sienta cómo en el caso anterior, cómo le penetra la energía de la tierra y le proporciona estabilidad y seguridad. Si esta segunda opción tampoco es posible, una solución de emergencia es centrarse en su cuerpo, que es su parte más sólida, más terrenal. El momento más apropiado del día para conectar con la energía de la tierra es desde media mañana hasta mediodía. Conectarnos con el elemento agua. Si está en su mano escapar a una playa desierta o a la orilla de un río, no lo dude y conecte con la quietud y sensación de paz y de limpieza que proporciona a cada célula de su cuerpo y a cada uno de sus pensamientos. Si no tienen la suerte de tener cerca un lugar tan agradable, dese una ducha. Mantenga durante unos minutos esa maravillosa sensación. Si tampoco puede ducharse, siempre le queda la imaginación y un vaso de agua para sentir cómo se desliza por su garganta. Solo es cuestión de centrar la atención en la cualidad del elemento en particular y hacerla extensible a todo su ser. La visualización correspondiente al elemento agua será más eficaz si la realiza entre el ocaso y en el momento en que todas las estrellas son visibles. Conectarnos con el elemento fuego. Como sucedía con los anteriores, lo más recomendable es encontrar un lugar en el que podamos sentir la caricia del sol e interiorizar que su energía llena cada rincón de nosotros y de nuestra conciencia a la vez que nos purifica profundamente. Pero la mente es un instrumento muy poderoso y tan eficaz como los rayos del sol, para conseguir el mismo efecto. De hecho, hay maestros tibetanos que sobreviven a las bajísimas temperaturas de la cordillera del Himalaya, gracias a su capacidad para trabajar con este elemento. Para que este ejercicio desarrolle todo el potencial del elemento fuego, de llevarse a cabo entre el momento en el que el sol aparece por el horizonte y media mañana. El elemento aire. Escápese a un espacio en el que corra un viento fresco y sienta como circula también por su interior liberándole de todos los pensamientos y energías negativas. Si tiene que permanecer en el lugar en el que está, trasládese con la mente a ese paisaje maravilloso en el que sopla el viento liberador, que además es un vehículo de desarrollo espiritual. El mejor momento para recurrir al elemento aire es desde el mediodía hasta la puesta del sol. Para conectarnos con el espacio, el último elemento, la práctica consiste en situarse en un espacio elevado, como la cima de una montaña, desde el que se tenga un amplio panorama del cielo. Una vez allí, deberá relajarse y observar el cielo, dejar que todo poco a poco vaya penetrando en su interior, hasta fundirse con él, y todo lo negativo se habrá disuelto en ese momento. Desde que el cielo empieza a iluminarse al amanecer con las primeras luces del sol, hasta que éste hace su aparición por el horizonte, es el periodo ideal para llevar a cabo la práctica relacionada con este elemento. Pues hasta aquí, espero que os haya seguido de utilidad y pongamos en práctica conectarnos con los elementos de la naturaleza. Nos vemos en más vídeos y recordad que podéis comentar el vídeo, puntuarlo y sugerirme nuevas ideas por correo electrónico o por los comentarios aquí abajo. Gracias y hasta pronto.